La citricultura está fuertemente amenazada por la presencia de varias enfermedades, pero entre ellas la más importante que es el HLV. Es la enfermedad más destructiva para los cítricos, la cual no se tiene cura. Desde INTA Concordia trabajamos acompañando al productor, capacitando para la detección del insecto vector, de la sintomatología de esta enfermedad. El laboratorio de biotecnología con la producción de material de plantas sanas y también trabajando en la investigación para el control a través del insecto vector, a través de enemigos naturales y de la detección precoz a través de métodos moleculares. La idea de esta charla es contarles cuáles son los tres pilares fundamentales en lo que hace al manejo de la enfermedad. Y ellos son, en primera instancia, en lo que es otoño-invierno, cuando hay un receso de la savia de la planta, del movimiento de savia, es cuando la enfermedad muestra los síntomas. Son los momentos ideales para salir a monitorear y a buscar plantas sintomáticas, marcarlas, diagnosticarlas y de ser positivas, proceder a la pronta eliminación de esa fuente de inóculo. El segundo punto es la supresión de la población del vector, que es diaforina citri, que es una chicharrita. Y el tercer y último punto es todas aquellas plantas erradicadas ser repuestas por plantas añadas, pertenecientes a viveros que estén certificados, con material procedente de INTA, en cuanto a su sanidad y calidad controlada. ¡Gracias! ¡Gracias!